Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Somos Agro, el espacio de comunicación de la matriz agropecuaria del partido de 9 de julio. Hoy quiero invitarles a conocer cómo es la producción de biocombustible en la República Argentina. Uno de los temas que se abordó en el 30 Congreso de APRESID 2022. También pasamos por el YPF Agro, Grupo Guasarón y Greco de 9 de julio y toda la región oeste de la provincia de Buenos Aires, donde nos van a contar algunos materiales a tener en cuenta de cara a las siembras tardía o siembras de segunda en maíz. Y por último, les quiero contar cómo es el algodón bonaerense, una propuesta de 10 años de trabajo y de investigación y desarrollo y que recientemente fue presentado oficialmente en la provincia de Buenos Aires. La 30 edición del Congreso Nacional e Internacional de APRESID tuvo distintos matices. Uno de ellos fue la producción de biocombustibles en la República Argentina y todos sus aspectos. Fue el ingeniero agrónomo Jorge Hilbert de INTA Argentina quien planteó cómo está hoy la producción de este producto. Dialogó Hilbert con Somos Agro y nos cuenta detalles de cómo es su producción. Lo que es las restricciones de demanda de combustibles fósiles, incremento de precios, sobre todo todo lo que está pasando en Europa, está traccionando fuertemente la inclusión de nuevos biocombustibles, como es el caso del biometano con nuevas redes de abastecimiento, precios muy altos, incorporaciones. Esto es un poco lo que estamos viendo, los biocombustibles líquidos tradicionales siguen fuerte en algunos países con incremento de los cortes obligatorios, en otros países como Brasil con la incorporación del Renovavio, un programa que justamente valoriza la reducción de emisiones que producen los combustibles y si lo transforma en un bono comercializable y transable, también está traccionando fuertemente la producción. A nivel de Estados Unidos también un incremento interesante de los biocombustibles tradicionales a partir de almidón de maíz, a partir de aceite de soja, que también está traccionando un aumento de la amolturación y una sobreabundancia de harinas proteicas que también impacta sobre el mercado de los commodities en relación a harinas proteicas para producción. Por lo tanto, como siempre digo, los biocombustibles no hay que mirarlos como con la mirada tradicional que viene de los combustibles fósiles, sino ver el plurimpacto que tiene y cómo se ven afectadas y también a su vez impactan en distintos tipos de mercado y en distintos tipos de producción. La República Argentina tiene un papel importantísimo en materia de biocombustibles y cómo estamos y hacia dónde vamos. Bueno, uno de los fenómenos que tuvimos, el tema de escasez de gasoil en la Argentina, no solo fue un fenómeno local, sino que hay un pico de producción de gasoil a nivel mundial, dado las características que tienen los petróleos. Por lo tanto, el biodiesel está pasando a ser un elemento estratégico para ir compensando la reducción en cuanto a cantidad de fósiles. Hemos tenido por ahora un momentáneo aumento de los niveles de corte en Argentina. Esperemos que estos se sostengan al tiempo. También hemos terminado nosotros un estudio sobre el impacto de distintos niveles de corte sobre el total de reducción de emisiones en la Argentina. Por lo tanto, lo que se llaman los fundamentals en cuanto a capacidad de producción e impacto que tiene la producción en el mercado agropecuario argentino, indudablemente estamos en positivo, tanto en etanol, tanto de azúcares como de almidón de maíz, con incremento de la capacidad de las plantas. Otro tema a resaltar es que comienza a haber la integración entre tecnologías. Ya estamos viendo plantas de biorefinería, podríamos llamar de etanol, ligadas a plantas de biogás, lo cual hace una sinergia en cuanto a huella de carbono, de la energía eléctrica generada y la energía térmica. Acabamos de terminar un estudio en Río Cuarto donde evaluamos la emisión de la energía eléctrica producida y la energía térmica y hemos llegado prácticamente a la carbono neutralidad. O sea, lograr inyectar electrones a la red argentina prácticamente con un 98,7% de reducciones y vamos por más. Esto sigue creciendo en cuanto a todo lo que se está hablando acá en el Congreso, del potencial de captura de carbono en suelo con el empleo de los digeridos en forma sitio específica en los campos, que nos permitiría lograr lo que se llama un combustible con emisiones negativas. En YPF Agro sabemos que cada momento es el más importante. Por eso te acompañamos con soluciones de nutrición integral y protección de cultivos. La tecnología de Illinois en semillas sumados a nuestros combustibles y lubricantes para movilizar tu rinde. YPF Agro te acompaña en cada momento para que todo vuelva a empezar. Doña Aurora tiene la receta del sabor y más variedad para vos. Mozzarella tradicional y mozzarella sin sal. Con jamón, con orégano, con provenzal y hasta con sabor ahumado. ¿Cuál vas a elegir hoy? Doña Aurora, la receta del sabor. Y ahora, nuevos quesos para picadas. ¡Probalos! La madrugada, la madrugada, la madrugada agropecuaria. La madrugada, venta de insumos para la producción agropecuaria. Semillas, agroquímicos, fertilizantes y todo lo necesario para que tu campo rinda más y mejor. La madrugada es tecnología, trayectoria, confiabilidad, marcas líderes y entrega a campo rápida. La madrugada, la madrugada, la madrugada agropecuaria. La madrugada, las mejores marcas en un solo lugar. Vuelve la Expo Rural de 9 de julio. Con lo mejor de nuestro campo. Agroindustria, show en vivo, charlas, remates, exposiciones, gastronomía y muchísimo más. Del 6 al 9 de octubre, venía a disfrutar en familia o con amigos el Encuentro del Campo y la Ciudad. Sociedad Rural de 9 de julio. Carnicería Don José Herme de Diego Arcaria, ubicada en la avenida Cardenal Pironio 830. Atendida por su propio dueño, con calidad, cumpliendo normas de higiene y sanitarias. Contamos con carnes de producción propia y de productores del partido del 9 de julio. Atendemos todas las tarjetas. También brindamos productos adícolas y mercaderías. Carnicería Don José Herme. Somos KWS. Desde 1856 trabajamos juntos, acompañándote y desarrollando los mejores híbridos para tu campo. Porque eso es único. Ser líder en genética y agronomía, también lo es. Vos elegís KWS. Todos los días, usted, agricultor, ya enfrenta muchas incertidumbres. Lloverá. ¿Cómo responderá el suelo? ¿Cómo estará el mercado? Y ahora, con esta pandemia global, usted tiene nuevos desafíos por delante. Pero puede estar seguro. El campo va a continuar produciendo. La lluvia va a continuar cayendo. Y los cultivos y cosechas van a continuar alrededor del mundo. Porque el campo, el campo no va a parar. Es por eso que Massey Ferguson confía tanto en el campo. Y durante esta crisis, lo va a seguir apoyando a usted. Con productos sencillos y confiables. Con servicios sencillos y confiables. Con los repuestos y servicios que necesite para seguir trabajando. Con soluciones financieras flexibles para asegurar su negocio ante la necesidad. Para que pueda seguir produciendo con total tranquilidad los alimentos esenciales para la población en cuarentena. Y prepararse para el día siguiente. Para conducir al mundo hacia adelante. Y a pesar del necesario distanciamiento social en estos tiempos difíciles, Massey Ferguson y su red de concesionarios están más cerca que nunca para apoyarlo. Porque el campo no puede parar durante la crisis. Confiamos en usted. Y quien confía, lo hace con el corazón. El marco del segundo remate anual de Cabañas, la coincidencia y la blanqueada, fue oportuno dialogar allí con el ingeniero Francisco Mesa, responsable de comercialización del YPF Agro Grupo Guasarón y el Greco, base 9 de julio. La empresa que acompañó el desarrollo de este remate, el ingeniero Mesa, nos detalla aspectos a tener en cuenta. Mucho más de cara a la próxima siembra. Sí, muy buenos días, Ciriaco. Gracias por estar acá. Sí, estamos acá en el remate de Agrón Coria Vidal, acompañándolos. Yo estoy recientemente ingresado hace apenas un mes, como gerente de la base de 9 de julio. Bueno, parte de todo el proceso de crecimiento y expansión que está tomando Guasaroni. Que hoy, en el día de hoy, estamos trabajando sobre 12 partidos de la provincia, desde 9 de julio hacia el oeste. Así que, poniéndome a disposición de los productores de la zona y tratando de brindar soluciones y servicios, que es lo que hoy tenemos por expresar. Y en este brindar soluciones y servicios, ¿cómo se prepara el IPF Agro de Guasaroni y Greco? Para dar respuestas en esa campaña, que en semanas comienza lo que es, primeramente, la siembra de maíz, ¿no? Sí, ya estamos a menos de un mes de la siembra de maíz. Por suerte tuvimos en esta zona, en nuestra zona de influencia de 9 de julio, una lluvia bastante importante en los últimos días, lo cual nos encara para la campaña con todos los planes que se van a cumplir, tal cual estaban proyectados, porque tenemos humedad, hay buena intención de siembra, ya estamos muy cerca, tal vez tenemos hacia el norte en la zona de los toldos, está un poquito más complicado, están esperando por ahí una lluvia para asegurar la siembra, pero la realidad es que de cara a una campaña muy buena, tuvimos muy buena respuesta en lo que es semillas de maíz de Illinois, fue muy bien, pudimos cumplir los objetivos de venta de maíz, en fertilizantes estamos muy bien, estamos con muy buenas condiciones de financiación, en servicios como se tuvo todos los años anteriores, así que, nada, estamos con muy buenas expectativas, y sí, tratando de estar al lado del productor, cumpliendo con todos los requerimientos que tenga en cuanto a productos y servicios. ¿En cuanto a soja? Y en semillas de soja, bueno, si bien nos faltan, tenemos un mes más por delante, estamos con todo lo que es las sojas de Illinois también, que son en su mayoría sojas con el Benton List, que es una tecnología súper importante para el control de malezas, y poder asegurarse el control de suyo por grado, que es lo que más problemas están teniendo últimamente, y tenemos tres variedades que están probadas, que están andando muy bien, algún ciclo un poquito más corto, un ciclo más largo, pero, nada, con muchos materiales para probar esta campaña, para seguir desarrollando la campaña próxima, así que, nada, estamos muy entusiasmados por la campaña, que ya la tenemos encima, que pensábamos este año con todas las complicaciones que había, y además que Illinois siempre está ahí un poco preocupado de los enriquecimientos, del producto y demás, pero por suerte viene todo perfecto, así que va a ser una excelente campaña. Dentro de la paleta de productos y servicios que el IPF Agro, o sea, entrega al productor de toda la región, es lo que refiere a fertilizantes y su aplicación. Bueno, ¿cómo se prepara también la empresa para responder a ello? Bueno, la paleta es muy completa, hoy estamos con todo lo que es la línea de nutrición, de fertilizantes, protección de cultivos y agroquímicos, servicios que es muy importante porque es la entrega del producto en tiempo y forma en el campo, un servicio de aplicación con varios equipos para tratar de llegar en el momento que cada cliente lo necesite, y bueno, y después tenemos el servicio de estar buscando qué es lo que el productor está necesitando. Muchas veces eso es un producto, es un fertilizante, es un agroquímico y muchas veces es el... darles una herramienta financiera, que es lo que está necesitando por el productor en algún momento del año, y nuestro asesoramiento técnico desde poder aportar una visión técnica sobre un lote con otro de malezas, de una fertilización, nutrición, y la disposición del productor 100%. En YPF Agro sabemos que cada momento es el más importante, por eso te acompañamos con soluciones de nutrición integral y protección de cultivos, la tecnología de Illinois en semillas sumados a nuestros combustibles y lubricantes para movilizar tu rinde. YPF Agro, te acompaña en cada momento para que todo vuelva a empezar. Doña Aurora tiene la receta del sabor y más variedad para vos. Mozzarella tradicional y mozzarella sin sal, con jamón, con orégano, con provenzal y hasta con sabor ahumado. ¿Cuál vas a elegir hoy? Doña Aurora, la receta del sabor. Y ahora, nuevos quesos para picadas. ¡Probalos! La madrugada, la madrugada, la madrugada agropecuaria. La madrugada, venta de insumos para la producción agropecuaria, semillas, agroquímicos, fertilizantes y todo lo necesario para que tu campo rinda más y mejor. La madrugada es tecnología, trayectoria, confiabilidad, marcas líderes y entrega a campo rápida. La madrugada, la madrugada, la madrugada agropecuaria. La madrugada, las mejores marcas en un solo lugar. Vuelve la Expo Rural de 9 de julio. Con lo mejor de nuestro campo. Agroindustria, show en vivo, charlas, remates, exposiciones, gastronomía y muchísimo más. Del 6 al 9 de octubre, vení a disfrutar en familia o con amigos El Encuentro del Campo y la Ciudad. Sociedad Rural de 9 de julio. Carnicería Don José Herme de Diego Arcaria, ubicada en la avenida Cardenal Pironio 830. Atendida por su propio dueño, con calidad, cumpliendo normas de higiene y sanitarias. Contamos con carnes de producción propia y de productores del partido del 9 de julio. Atendemos todas las tarjetas. También brindamos productos adícolas y mercaderías. Carnicería Don José Herme. Somos KWS. Desde 1856 trabajamos juntos, acompañándote y desarrollando los mejores híbridos para tu campo. Porque sos único. Ser líder en genética y agronomía, también lo es. Vos elegís KWS. Todos los días, usted, agricultor, ya enfrenta muchas incertidumbres. Lloverá. ¿Cómo responderá el suelo? ¿Cómo estará el mercado? Y ahora, con esta pandemia global, usted tiene nuevos desafíos por delante. Pero puede estar seguro. El campo va a continuar produciendo. La lluvia va a continuar cayendo. Y los cultivos y cosechas van a continuar alrededor del mundo. Porque el campo, el campo no va a parar. Es por eso que Massa y Ferguson confía tanto en el campo. Y durante esta crisis, lo va a seguir apoyando a usted. Con productos sencillos y confiables. Con servicios sencillos y confiables. Con los repuestos y servicios que necesite para seguir trabajando. Con soluciones financieras flexibles para asegurar su negocio ante la necesidad. Para que pueda seguir produciendo con total tranquilidad los alimentos esenciales para la población en cuarentena. Y prepararse para el día siguiente. Para conducir al mundo hacia adelante. Y a pesar del necesario distanciamiento social en estos tiempos difíciles, Massa y Ferguson y su red de concesionarios están más cerca que nunca para apoyarlo. Porque el campo no puede parar durante la crisis. Confiamos en usted. Y quien confía, lo hace con el corazón. Comercializa AgroTrack SRL 9 de Julio. Pilma y Ken de Buflete Hermanos. Avenida Mitre 4097. Teléfono celular 2317-4174-67 o 425-092. En la provincia de Buenos Aires a partir de ahora hay un concepto que una y otra vez va a estar resonando. Se trata de las palabras algodón bonaerense. Un producto que hace 10 años comenzó a sembrarse en la provincia de Buenos Aires. Más básicamente en el kilómetro 219 de la Ruta Nacional 5 en el partido de Bragado. Allí el productor agropecuario Aníbal Molina. Un inquieto por la investigación y el desarrollo. Hace 10 años comenzó a implantar algodón en su establecimiento rural. Pasado ya una década de esto, Molina tiene datos más que interesantes para contarnos. El desarrollo, pero además lo más importante es el valor agregado de esa fibra blanca. Desde Somos Agros nos acercamos al establecimiento donde allí también se desarrolló la primera fiesta del algodón bonaerense de la provincia de Buenos Aires. Dialogamos con Aníbal Molina y nos cuenta detalles. Cómo es producir algodón en la provincia de Buenos Aires o el algodón más austral del mundo. Mirá, después de 10 años de investigación, si uno traza una línea maquinaria desde General Villegas, pasando por Bragado, hacia el Atlántico, hacia el norte, esos 45 partidos, donde se siembra soja, maíz, girasol, trigo, cebada, pastura, todos esos suelos son aptos para la siembra de algodón. A veces cuestiones de barreras mentales no han permitido sembrar este cultivo. Claro, de barreras mentales, lo único que había que hacer es poner una semilla. Bueno, yo puse varias semillas, vinieron, se desarrollaron. Comencé un proyecto de investigación por 10 años y tengo la experiencia de haberlo hecho con soja hace muchos años. Bueno, ya está hecho. Todas esas barreras mentales y esos mitos que no se podía sembrar, fundamentalmente por el tema de que era para lugares donde hacía mucho calor, ya está destruido, digamos, ya lo estamos viendo. ¿Cuál fue el motivo o qué te animó a decir, bueno, vamos a sembrar esa primera planta de algodón en Buenos Aires? Bueno, mire, yo soy autor de libros para identificar insectos y malezas. Ya había dicho libros para identificar insectos benéficos y perjudiciales en trigo, cebada y colza, en suelo, en maíz y en soja, tres tomos. Entonces quería hacer otro y dije, bueno, voy a hacer uno de los insectos que están presentes en el cultivo de algodón. Así que viajé al norte, tomé unas imágenes y en el capullo veía que había algo duro. Dije, bueno, son semillas. Así que las traje a mi campito que está acá en la ruta 5, en el kilómetro 2, 19 y medio. Las puse, vinieron, llegó a hacerse el capullo y, bueno, decidí hacer un plan, un proyecto por 10 años. Bueno, los 10 años se han cumplido y ya está adaptado el cultivo. La idea, ¿no? Generar valor agregado a través del algodón. El algodón, cuando uno lo cosecha y lo desmota, separa la fibra de la semilla. Suponte, de la semilla solamente, si uno comprime 100 kilos de semilla, sale entre 7, 8 o 10 litros de aceite, que es una pequeña modificación. Se hace aceite comestible para hacer milanesa, papa frita y del aceite se puede transformar en biodiesel para los motores que trabajan en biodiesel. Y también se puede hacer cosméticos, una línea muy grande que dice valor agregado de la semilla solamente. De la fibra, muchas cosas. Las más conocidas son el tema de hacer prenda, la parte textil, pero en qué hospital o casa no hay algodón, el aspecto sanitario. El euro, por ejemplo, tiene hilos de algodón y, bueno, tanto otro. La idea es darle valor agregado al cultivo. El algodón es importante, pero no es lo más importante, pero es imprescindible. Es imprescindible porque a partir de eso se desarrollan nuevas economías que generan actividad económica y mucho trabajo. Sobre todo, el proyecto incita a que haya muchas pymes que desarrollen todos estos subproductos en el futuro. Y un poco decirle, sobre todo a la gente joven, que hay posibilidades. Bueno, el manejo agronómico, la inflación del cultivo de algodón en Argentina y en el mundo es uno de los más caros que hay. Sobre todo por la presencia de insectos y uno de ellos que es el picudo, que es muy, es la única planta prácticamente que se alimenta y es muy agresivo para el cultivo de algodón. Acá en esta región no existe y posiblemente no exista, eso lo estamos viendo ahora con algunas personas del Senasa que están haciendo un trabajo acá en casa, en el campo, posiblemente haya una barrera donde nunca llegue el picudo. Pero no es matemática, es biología, ¿no es cierto? Y el tema del trabajo de la implantación del cultivo se hace solamente hasta la implantación, con uno o dos rastras de dicos se controlan las malezas, después solamente un pre-emergente y después no se usa más herbicidas y nunca se usa insecticidas. Acá en 10 años he usado solamente dos aplicaciones para pulgones, después nunca más. Por eso yo usamos algodón ecológico, porque en la aplicación fundamental que es el capullo de algodón, en la fibra nunca cayó un herbicida y un insecticida. Pasó de ser uno de los cultivos más caros a posiblemente el más barato. E incluso, como antes se hacían, depende de la cantidad o de la escala que uno siembra, se puede volver al escardillo que mucho tiempo antes para el control de la maleza se usaba, ¿no? En estos 10 años hubo investigación, desarrollo y adaptación del cultivo a la región. ¿Qué más te aportó en todos estos 10 años para un cultivo que, por ejemplo, ya Senasa vino a trabajar con una cuestión sanitaria, ¿no? Claro, con ello estamos trabajando, tienen el campo de disposición, ya puestos trampas acá para el picudo, están desarrollados técnicamente un proceso de acuerdo a un protocolo que ellos tienen y después dirán si esta región es libre o no de picudo, con todo lo que significa eso. Pero si me permití, el algodón en esta región y en todas las regiones del mundo y Argentina tiene algunos inconvenientes. De uno de ellos, por ejemplo, la eventual caída de granizo o de piedra lo perjudica, bueno, si hubiera soja o maíz también, ¿no? Pero hay una herbicida sobre la cual quiero detenerme un poquito, se llama 2-4-D, que es como veneno para el algodón. De hecho, el 2-4-D es volátil, está prohibido, no se puede usar. Hay uno que no es volátil, que se puede usar, pero en determinados momentos. Así que yo le pido a los ingenieros agrónomos, que son los que hacen la receta agronómica, que tengan mucho cuidado y no le echen las culpas siempre al muchacho que va arriba del mosquito, porque si en la ilusión de lo que estamos transmitiendo contigo y tantos otros colegas, hay alguien que siembra un hectáreo o dos de algodón y hay una deriva de 2-4-D y lo elimina, esa persona se desilusiona y posiblemente nunca más lo haga. Ahí tiene esa responsabilidad. De hecho, en las regiones periurbanas se puede sembrar algodón, que está prohibido por algún insecticida, pero con el algodón toda esa zona se puede sembrar. Finalmente, lo que todos se están preguntando, ¿cuánto es la producción de una hectárea de algodón? Me hablaste de lo que aporta en aceite, me hablaste de lo que aporta en materia de espele, que bien puede usarse en la ganadería. Mire, la respuesta es cortita, sencilla, pero abarca un concepto muy amplio. Uno está acostumbrado con trigo, maíz, hoja, y dije, tantos kilos por hectárea. Yo sé lo que rinde la con tantos kilos por hectárea, pero no quiero decir eso, sino quiero decir que de una hectárea, después de 10 años, el piso está en que rinde una hectárea, 3.000 remeras, más 150 litros de aceite, más 1.800 kilos de espele. Todo eso significa darle valor agregado para una economía. Podemos hacer, es decir, la tienda del mundo sin ningún problema, como con este concepto que te digo. Usar prendas de algodón, que es lo mejor para el contacto entre el medio ambiente y la piel del ser humano, tanto el recién nacido como el mayor, y para el consumo interno y exportar al mundo, trabajo, investigación, prendas y con sus propias marcas y que ingresen dinero a nuestro país. Los datos son interesantes para no desaprovechar. Inclusive hay estudios de cuál es la franja donde podría bien implantarse este tipo de cultivo. Claro, por cierto, de ahora en más, está en quienes quieran desarrollar o aprovechar esta potencialidad que ofrece la provincia de Buenos Aires. Dios mediante, en 7 días volvemos a encontrarnos. Gracias a cada uno de ustedes por estar del otro lado. Gracias a cada uno de ustedes por estar del otro lado.